Gracias, hermano Shank, y a la hermana Crowder, y a la hermana Shank también por esa hermosa oración, y por el número. Muchísimas gracias. Al finalizar, el Elder Scott, el coro cantará a leer las Escrituras, y será dirigido por Dennis Norfeld y acompañado por Brian Van Oudel. La oración final la ofrecerá Lisa Jenkins. Ahora tengo el privilegio de presentar al orador de esta noche. Richard Gordon Scott fue sostenido como apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, el primero de octubre de 1988. Previamente había servido como miembro del primer quórum de los 70 y en la presidencia de ese quórum. Nació en Pocatelo, Idaho, y sus padres fueron Kenneth Leroy y Mary Whittle Scott. Se graduó de la Universidad George Washington como ingeniero mecánico. Sirvió una misión de tiempo completo en Uruguay y finalizó sus estudios de posgrado en ingeniería nuclear, campo en el que trabajó por muchos años. También presidió la misión Argentina Norte en Córdoba, Argentina. El Elder Scott es bendecido con una talentosa esposa, Janine Watkins, con quien fue sellado en el templo de Manti. Ella falleció en 1995, y juntos son padres de siete hijos. Hay mucho más que podría decir, pero al Elder Scott le gusta que sus presentaciones sean breves. Así que permíteme agregarles únicamente que Él ama a nuestro Padre Celestial, a su Hijo amado, y a todos los demás hijos del Padre. Elder Scott. Gracias. He preparado con oración un mensaje designado a brindarte paz y felicidad en un mundo atribulado. Sé que las verdades que contiene proveen soluciones, porque mi preciada esposa Janine y yo hemos comprobado su valor en nuestra propia vida, para que obtengas el máximo beneficio del tiempo que estaremos juntos, te sugiero que escribas con cuidado toda impresión que recibas. Estas impresiones son mensajes personalizados del Señor, enviados mediante el Espíritu Santo para tu guía. Dos de los pilares vitales que sostiene el plan de felicidad del Padre Celestial son la familia y el hogar. Su significado supremo se demuestra por los esfuerzos implacables de Satanás por dividir las relaciones familiares y subestimar el significado que tienen las ordenanzas del Templo, las cuales unen a la familia por la eternidad. Él hace eso al fomentar constantemente la promiscuidad y para profanar la sagrada expresión íntima de amor que existe entre un hombre y una mujer que resulta en el nacimiento de los hijos. Hace 57 años, el 16 de julio de 1953, mi amada Janine y yo nos arrodillamos siendo una joven pareja en el altar del Templo de Manti. El presidente Luis R. Anderson ejerció la autoridad del sellamiento y nos declaró esposo y esposa, casados por esta vida y por toda la eternidad. No tengo el poder para describir la paz y la serenidad que viene por la seguridad de que si continúo viviendo correctamente, podré estar con mi amada Janine y con nuestros hijos obedientes para siempre. Debido a esa ordenanza sagrada realizada con la autoridad apropiada del sacerdocio en la casa del Señor. Nuestros siete hijos están ligados a nosotros mediante las sagradas ordenanzas del Templo. Mi preciada esposa Janine y dos de nuestros hijos están del otro lado del velo. Y eso provee una motivación poderosa para cada uno de los integrantes de nuestra familia que ha quedado. Y para vivir de tal modo que juntos podamos recibir todas las bendiciones eternas que se prometen en el Templo. El sellamiento en el Templo tiene un significado más grande cuando la vida se despliega. Y descubres la belleza de las características diferentes que hay entre tú, tu esposa y tus hijos. Puedes compartir tu amor por cada uno y tu gratitud por la bendición de estar juntos. Puedes acercarte aún más y hallar una mayor plenitud en la vida mortal. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro tercer hijo, nuestro segundo hijo estaba gravemente enfermo. Janine lo llevaba en su falda cuando le hacían exámenes fluoroscópicos por recibir demasiadas radiaciones. Ella no pudo tener otros hijos y el niño que llevaba en su vientre falleció en forma prematura. Pero los tenemos. Nos nacieron en el convenio. Esa es la bendición de las ordenanzas del Templo. A pesar de que esta aprobación mortal iba a ser de duraciones diferentes, Los que fueron sellados a nosotros con el santo sacerdocio mediante las ordenanzas del santo templo serán de nosotros para siempre. Sé que tendré el privilegio de estar con esa bella esposa, a quien amo con todo mi corazón, y con esos hijos que están con ella del otro lado del velo, debido a las oportunidades que son posibles mediante las ordenanzas eternas que se realizaron en el Templo de Manti. ¡Qué bendición es tener una vez más en la tierra la autoridad para sellar, y que sea eficaz no sólo por esta vida mortal, sino por las eternidades! Estoy agradecido porque el Señor ha restaurado el Evangelio en su plenitud, así como las ordenanzas que se requieren para que seamos felices en el mundo, y para vivir vidas gozosas sempiternamente en el más allá. Al recordar las bendiciones que provienen del Templo, lo que para mí ha llegado a ser una parte vitalmente importante es que amo cada día más a mi esposa. Reconozco que, en cierto sentido, mi sellamiento a mi esposa todavía no se ha conferido eternamente. Hemos vivido los mandamientos, obtenido las bendiciones de las ordenanzas del Templo. Hemos honrado esos mandamientos, pero tanto ella como yo debemos ser hallados dignos, más allá del velo, para que esas ordenanzas puedan ser selladas por el Santo Espíritu de la Promesa. Ese requisito de ser sellado por el Santo Espíritu de la Promesa es la forma en que el Padre Celestial y el Salvador se aseguran de que ninguna persona gane esas bendiciones indignamente. Para los seres mortales, una persona podría engañar, aparentando ser justa, pero no puede haber tal decepción con el Espíritu Santo. Les he pedido a Rebeca y a Ben Marlowe, una pareja recién casada, que me asistan al intentar ayudarte a prepararte para el matrimonio eterno. Ben Marlowe, tú eres un hombre bendecido. ¿Cómo has capturado el corazón de tu esposa? Yo sé, ella es verdadera hermosa. Es al contrario. No solo es hermosa, sino muy inteligente. Sí lo es. Y sé que encontrarán eso una bendición al continuar sus planes para el futuro. Me gustaría preguntarles algo. Rebeca, tu sellamiento a Ben, ¿te ha traído todo lo que habías soñado? Me ha traído mucha felicidad y mucho más. La razón es porque ahora que estamos sellados, podemos hacer todas las cosas juntos. Y eso es algo que yo no entendía antes de haber sido sellados. Pero el poder hacer todas las cosas juntos y pasar por muchas experiencias juntos ha sido una gran experiencia. Y el saber que no importa lo que suceda, estaremos juntos para siempre, es una gran bendición. ¿Cómo demuestra tu agradecimiento por él? Ben es muy atento, se encarga de los pequeños detalles. No solamente una cosa aquí y otra allí, pero constantemente está haciendo cosas pequeñas que me muestran su gratitud por mí. ¿Qué hace Rebeca para que sea tu vida feliz? Todo lo que ella hace, me hace feliz. Hombres, recuerden esa frase cuando se casan. Eso es extraordinario. ¿Cómo determinan las decisiones vitales? Lo hacemos juntos. Tomamos las decisiones juntos. El haber sido sellados, pues ahora nos permite poder tomar decisiones acerca de nuestro futuro juntos. En oración. Y eso es algo que es bueno para nosotros, porque ahora podemos saber que estamos consultando a nuestro Padre Celestial. Si hay una diferencia de opinión, ¿cómo hacen? ¿Utilizan la oración? Claro que sí. Y eso es un modelo maravilloso para la vida. ¿Cómo determinan las prioridades en su matrimonio? Una cosa que ha sido una gran bendición para nosotros desde que nos conocemos, tenemos las mismas prioridades en la vida. Y eso ha ayudado a nuestro matrimonio, porque estamos trabajando juntos hacia las mismas metas. Hemos decidido que nuestras prioridades son primero el Señor y el Evangelio. Y esto ha ayudado a nuestro matrimonio. Y nos ayuda en la familia que hemos creado juntos y todo lo demás llega a su lugar cuando ponemos eso como prioridad. No se puede ir mal cuando ponemos al Señor primero, oramos, y cuando le pedimos que nos ayude a cumplir esas cosas. Suena como un maravilloso modelo para una vida productiva y gozosa. Gracias. ¿Han estado en desacuerdo alguna vez? Como le comenté hace un minuto, en algunas oportunidades hemos podido crecer juntos y hemos podido aprender juntos de todo. Así que esa es la respuesta. Por nuestros antecedentes, nuestras perspectivas diferentes, por supuesto, a veces hay desacuerdos en el matrimonio, pero lo principal es cómo se resuelven las cosas. Como dijo Ben antes, no importa cuál sea el desacuerdo, siempre estamos de acuerdo en dirigirnos al Señor y así resolvemos nuestros problemas. Pero yo no sé cómo alguien puede no estar de acuerdo con Rebeca. Creo que va a ser un gran diplomático. ¿Estudian juntos las Escrituras? Sí, lo hacemos. Es una ocasión tan especial cuando cada mañana o cada noche tenemos la oportunidad de reunirnos. Y una cosa que siempre tratamos de hacer es lo que hemos estudiado personalmente. Siempre pensamos en preguntas, cosas que no entendimos quizás. Y luego cuando nos reunimos como una pareja, hablamos acerca de esas preguntas. Ella me da su opinión, lo que ella ha sentido. Ella ha sido bendecida con una familia muy especial que tiene muchísimo conocimiento en el Evangelio. Y mi misión y mi familia me ha ayudado también tanto para aprender más acerca del Evangelio. Y el conocimiento de todos los días, pues. Son bendecidos por ser apoyados por padres que le aman y que están de acuerdo con lo que hacen. Y eso es una bendición enorme en la vida. Ahora me gustaría preguntarles, cuando yo estudiaba las Escrituras con mi esposa, ella leería, yo también. Y le comentábamos, no necesariamente leíamos juntos los pasajes. ¿Ese es el modelo que ustedes creen que es útil? ¿O cómo lo hacen? Bueno, todo depende. Algunos días, nosotros siempre tenemos nuestro estudio individual. A veces nos sentamos juntos y nos hacemos preguntas. Yo siempre tengo más preguntas que él. Pero a veces pensamos en lo que está sucediendo en nuestra vida, las decisiones que estamos tomando, los desafíos que estamos enfrentando. Y tratamos de dirigir esas preguntas a lo que estamos leyendo para tratar de hallar las respuestas en las Escrituras. ¿Tienen algún consejo para los jóvenes que están escuchando a esta, que son solteros y casados, de cómo ha hallado felicidad juntos en el matrimonio? Yo pienso que lo más importante para mí ha sido poder tener tiempo personal para disfrutar con mi esposa, bien sea alejándome de las cosas del trabajo o de la universidad, poder reunirnos, poder estar juntos, hablar, comunicarnos y poder seguir enamorándonos el uno del otro. ¿Tienes una noche cuando te datas normalmente? ¿Tienes alguna vez por la noche juntos? Sí, los viernes él trabaja en el Centro de Capacitación Misional y tienen a los casados trabajar los fines de semana para que los solteros puedan salir. Entonces, los viernes son la noche cuando salimos juntos. Qué divertido debe ser eso. ¿Qué hacen? Nos encanta ir a las películas. Eso es probablemente una de las cosas favoritas que hacemos, es sentarnos y disfrutar una película porque de alguna manera nos ayuda a alejarnos de aquellas cosas que nos preocupan o que nos hacen sentir estresados y nos permiten estar juntos. Creo que es una idea excelente para los casados, pero para la gente que se está conociendo, creo que es una idea bastante tonta. Si están tratando de conocer a una joven, por favor, no la lleven a ver unas películas. Ahora, si te has casado con un ángel, te entiendo. Estoy de acuerdo con eso. Algo que pueden hacer en una... Pero no hagan lo que yo hice en una tarde, cuando salí con mi esposa una tarde. Pasé al auto de policía del lado equivocado. Entonces nos llevaron a la estación de policías. Imagínense tratando de impresionar a una jovencita estando en la estación de policías. Eso es más emocionante que una película. Eso es como Rebecca. Siempre se pone todo en positivo. Se pone como Rebecca. Revierte una situación difícil en algo positivo. ¿Planean tener su propia familia? Sí. Sí. Claro que sí. Esto es algo que siempre tenemos en mente. Reconocemos que es un mandamiento de nuestro Padre Celestial y como hemos tenido tan buenas familias, entendemos por qué es tan importante en el Evangelio y deseamos tener esto para nosotros también. ¿Van a decidir cuántos hijos tienen o que el Señor decidirá eso? Ella ya tiene un número. Yo quiero que el Señor decida. Dejaremos que el Señor decida. Quiero agradecerles a los dos por estar aquí y por hacerlo tan bien. Es un gran gozo cuando estoy alrededor de ustedes. Mi vida se enriquece. Ben, sabes que hace muchos años cuando este ángel era una niña y mi esposa falleció. Ella sabía que mi espíritu tenía que ser edificado, elevado y realmente llenaba mi corazón. Hola, Alder Scott. Hola, Alder Scott. Habla Rebeca. Pues estoy aquí. Aquí está Rebeca. Y desde allí en más. Ha sido una bendición maravillosa conocerte. Y noto que están felices en el matrimonio. Efectivamente, sí lo somos. Muy, muy, muy felices. ¿Hay algo que les gustaría comentar? Tienen el mundo en su mano. ¿Alguna sugerencia que les gustaría hacer? Algo que Ben hace que agradezco mucho nuestro matrimonio, como dije, es los pequeños detalles para ayudar en la relación y también espiritualmente leer las Escrituras todos los días, orar juntos e individualmente todos los días, ir al templo, hacer esas cosas pequeñitas. Sé que la bendición, que la misión que sirvió Ben nos ha ayudado mucho, él ha puesto en práctica muchas de las cosas que ha aprendido. Gracias. Mi único consejo sería decirles a sus esposas que las aman todos los días. Yo lo he hecho en nuestro matrimonio y nos ha bendecido grandemente. Y no solamente decirlo de la boca para afuera, sino con el corazón verdaderamente. Gracias a los dos. Muchas gracias. Les amamos. Y nosotros a usted. Una vez, mi esposa me enseñó una importante lección. Yo viajaba extensivamente debido a mi profesión. Me había ausentado por casi dos semanas y regresé a casa un sábado por la mañana. Tenía cuatro horas antes de ir a una reunión. Y me di cuenta de que nuestro pequeño lavarropas se había roto, y mi esposa estaba lavando a mano la ropa de nuestros hijos. Como tenía experiencia en ingeniería, comencé a arreglar la máquina. Pero Janine vino y dijo, Rich, ¿qué estás haciendo? Y dije, estoy arreglando el lavarropas, así no tendrás que lavar la ropa a mano. Y ella dijo, No, Ve a jugar con los niños. Y dije, pero puedo jugar con ellos en cualquier otro momento. Quiero ayudarte. Y ella dijo, Richard, Ve a jugar con los niños, por favor. Al hablar conmigo tan autoritativamente, me incliné y obedecí. Y lo pasé muy bien con nuestros hijos. Nos corríamos el uno al otro y rodábamos sobre las hojas de otoño. Y más tarde fui a la reunión, y habría probablemente olvidado esa experiencia si no hubiera sido por la lección que ella quería que yo aprendiera. A la mañana siguiente, a eso de las cuatro de la madrugada, me desperté y sentí dos bracitos alrededor de mi cuello, un beso en la mejilla, y estas palabras susurradas al oído que nunca olvidaré. Papá, te amo. Eres mi mejor, mejor amigo. ¿Estás teniendo esa clase de experiencia con tus hijos? Si no fuera así, te estás perdiendo uno de los gozos más divinos de la vida. Si aún no te has casado, decide ahora que cuando seas padre o madre, la felicidad de tus hijos será una prioridad en tu vida. Cuando vives los mandamientos de Jesucristo, tienes el derecho a ser guiado por el Señor. Por lo tanto, no participarás de las cosas malas que están a tu alrededor, y podrás identificar a una compañera o compañero eternos con quien tendrás una vida maravillosa, si ambos expresan fe en el Señor y en Su poder, y viven dignamente durante su noviazgo. Haz del lugar en el que vivas, sin importar cuán humilde o pasajero, la personificación de un entorno limpio y recto, donde el Espíritu pueda morar. Consérvalo como un cielo de paz, libre de conflictos y disensión. Este consejo es tanto para los casados como para los solteros. Si comienzas ahora a hacer de tu hogar un ambiente donde pueda morar el Espíritu, es probable que puedas mantenerlo así cuando tengas tu propia familia. Querido joven, no pierdas tiempo en frivolidades. Sirve una misión digna. Y después, haz que tu prioridad sea la de encontrar una compañera eterna digna. Enfrenta la vida y trabaja en ello. No tomes a la ligera esta época, puesto que pasa muy rápido. Cuando sientas que estés cultivando un fuerte interés hacia una joven, demuéstrale que eres una persona excepcional, de modo que a ella le interese conocerte mejor. Llévala a lugares que valgan la pena. Demuéstrale que eres listo. Conócela mejor. Está bien ir al cine una vez que estemos casados, pero antes no. Algo es algo tonto. Si deseas tener una vida mejor, conócela bien. Si tienes que conocerla, tienes que ser atractivo para ella. Si has hallado a alguien, comiencen a cultivar juntos esos sentimientos rectamente. Podrían tener un noviazgo y casamiento extraordinariamente maravillosos y ser muy, muy felices eternamente al mantenerse dentro de los límites de la dignidad que el Señor ha establecido. ¿Cómo pueden dos personas enamoradas evitar pasarse de los límites y no caer en tentación? Definamos el amor. Amar a otra persona de manera recta es proteger, elevar, guardar puramente y sin profanación. Es sacrificarse por el beneficio de la otra persona. Amar es reservar experiencias sagradas e íntimas para la santidad del matrimonio. Cuando estas experiencias se comparten adecuadamente en el matrimonio, hacen que los cónyuges se acerquen el uno al otro y se fortalezcan para los deberes del ser padres. Estos actos sagrados resultan en la formación de cuerpos físicos para los hijos espirituales que el Padre Celestial confía a un padre y a una madre. En ese ambiente sagrado, la adecuada expresión íntima es hermosa y significativa. Si piensas en esos hechos, desearás tener un obviazgo limpio y puro. Ahora me gustaría hablarte a ti que has encontrado a tu compañera o compañero eterno. Si no te has casado, te invito a escuchar detenidamente para que cuando llegue el tiempo hagas lo mejor posible con tu matrimonio. La proclamación para la familia declara que el esposo y la esposa deben ser compañeros iguales. Muchas parejas practican el ser compañeros iguales para el beneficio de ambos y la bendición de sus hijos. Sin embargo, muchas no lo hacen. Animo al que no desee tener un compañerismo igual con su cónsuge a obedecer el consejo inspirado por el Señor y a hacerlo. El ser compañeros iguales da su más grande beneficio cuando tanto el esposo como la esposa procuran la voluntad del Señor al tomar decisiones importantes para ellos mismos y su familia. Como ustedes vieron, Rebeca dice que lo hacen. Si estás casado, ¿eres fiel a tu cónyuge mental y físicamente? ¿Eres leal a tus convenios de matrimonio nunca conversando con otra persona sobre algo que no quisieras que escuche tu cónyuge? ¿Eres amable y apoyas a tu esposa e hijos? Hermano, ¿ayudas a tu esposa en los quehaceres de la casa? ¿Eres quien lidera en las actividades familiares tales como el estudio de las Escrituras, la oración familiar y la noche de hogar? ¿O tu esposa se ocupa de eso debido a tu falta de atención en ese aspecto en el hogar? ¿Le dices con frecuencia a tu esposa cuánto la amas? Expresa gratitud por lo que tu cónyuge hace por ti. Exprésale tu amor y tu gratitud a menudo. Eso enriquecerá la vida y la hará más agradable y significativa. Hay muchos que apenas escuchan un cumplido, muchas esposas que apenas escuchan un cumplido y no se les agradece la multitud de las cosas que hacen. Creo que es una tragedia. Como esposo, cuando sientas que tu esposa necesita aliento, tómala en tus brazos y dile cuánto la amas. Que cada uno de nosotros sea más tierno y agradecido por el ser especial que enriquece nuestra vida. Como esposo, sé consciente de lo que podrías estar comunicando inconscientemente por la forma en que tratas a tu esposa en público. Al estrechar la mano al final de una reunión, ocasionalmente noto que un hombre espera en fila adelante de su esposa, lo cual es inapropiado. En realidad, es algo tonto y la menoscaba. Las acciones sencillas como el abrir la puerta del automóvil o de una habitación para una mujer señalan cuánto deseas demostrarle el respeto que ella merece. como cónyuges, trabajen juntos y edifiquen las fortalezas de uno y otro. Escúchense y ayúdense el uno al otro. He visto a hombres que han rechazado el consejo de su esposa quien se había esforzado durante mucho tiempo para encontrar el momento justo para mencionar algo que el esposo tenía que cambiar. No hagan eso. Compartiré un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. Al principio de nuestro matrimonio, Janine buscó el tiempo apropiado para decirme algo que probablemente había notado desde el día en que la conocí. Y me dijo, Rich, cuando hables con la gente, mírala a los ojos. Tú miras el techo, las paredes y el piso, pero nunca la miras a los ojos. esa sugerencia cambió mi vida profundamente. Mi preciada compañera me amaba lo suficiente para ayudarme diciéndome lo que tenía que saber. De mi esposa aprendí sobre la importancia de escribirnos pequeñas notas. Al principio de nuestro matrimonio abría mis escrituras para dar un discurso y encontraba una notita que me había dejado entre las páginas que me daba aliento. A veces eran tan tiernas que apenas podía hablar. Esas notas preciadas de una esposa amorosa eran y son un tesoro de consuelo que no tiene precio. Entonces comencé a hacer lo mismo con ella, sin darme cuenta de lo que realmente significaba para ella. Cuando falleció encontré los sencillos mensajes que ella apreciaba y que compartíamos mutuamente. Me di cuenta de que no sólo guardaba esas notas sino que las plastificaba protegiéndolas si representaba un tesoro valioso. Hay sólo una que no puso con las demás notitas y todavía está detrás del reloj de vidrio de la cocina y dice Janine es hora de que te diga que te amo. Y todavía está allí para recordarme constantemente de esa excepcional hija del Padre Celestial. En los últimos días de su enfermedad busqué escrituras que la animaran y yo las pegaba en diferentes lugares de la casa. Más tarde encontré esos mensajes cuidadosamente protegidos como si fueran muy valiosos y yo he guardado las preciadas notitas que ella me ha dado de la misma manera. Al pensar en la vida que tuvimos me doy cuenta de lo bendecidos que fuimos. Jamás hubo una seria discusión en nuestro hogar ni siquiera una palabra áspera. Hoy me doy cuenta de que esa bendición se debió a ella y lo logró por su deseo de dar de compartir y de nunca pensar en sí misma. Después traté de emular su ejemplo. Te sugiero que como esposo y esposa hagas lo mismo en tu hogar. Y cuando te cases planeas hacer lo mismo con tu compañero. Ahora hablaré de algo que es sumamente sagrado. Cuando fuimos creados el Padre Celestial puso en nuestros cuerpos la capacidad de despertar emociones poderosas. Dentro del convenio del matrimonio cuando se utilizan de manera aceptable para los dos y para el Señor. Esas emociones abren las puertas para que los hijos vengan a la tierra. Esas expresiones sagradas de amor son una parte esencial del convenio del matrimonio. dentro del matrimonio esas emociones deben usarse para permitir que la pareja llegue a ser uno mediante la expresión hermosa y apropiada de esos sentimientos entre esposo y esposa. Hay momentos en su vida en la vida de ella hermano en los que tendrás que sujetar esos sentimientos. Hay momentos en los que tendrás que permitir su expresión total. Siempre sé sensible a sus sentimientos. Deja que el Señor te guíe de modo que se enriquezca tu matrimonio. Hay hombres y lamentablemente algunas mujeres que experimentan estimulando esas emociones con influencias ajenas al convenio del matrimonio. Hay una diferencia poderosa entre el amor y la lujuria. El amor puro lleva a la felicidad y engendra confianza. Es el cimiento del gozo eterno. La lujuria destrozará lo que es enriquecedor y hermoso. Un esposo o esposa no debe tener actividades privadas ni ocultas que se guarden en secreto de la otra parte. ese modelo provee una seguridad espiritual poderosa. Cuando viajes lleva una foto de tu esposa y ponla delante de ti. Recuerda cuánto te ama y confía en ti. Así no serás tentado a contaminar tu mente ni a quebrantar tus convenios. El amor puro es un poder incomparable y potente para el bien. El amor recto constituye la fundación de un matrimonio de éxito. Es la causa principal de tener hijos contentos y bien desarrollados. ¿Quién podría medir con justicia la recta influencia que tiene el amor de una madre? ¿Cuáles son los frutos duraderos que resultarán de las semillas de verdad que tú como madre puedes cuidadosamente plantar y amorosamente cultivar en el fértil terreno del corazón y la mente confiados de tu propio hijo? Como madre se te han dado instintos divinos para ayudarte a sentir los talentos especiales y las facultades únicas de tu hijo. Con tu esposo puedes nutrir, fortalecer y hacer que florezcan esas características. Hermano, como esposo, dile constantemente a tu esposa cuánto la amas. Eso le dará gran felicidad. me han dicho algunos hombres ella lo sabe tienes que decirle. La mujer necesita esa seguridad. Flores que la van a bendecir. No te guardes esos sentimientos naturales de amor. y eso funciona mucho mejor cuando la tienes cerquita de ti abrazada. Como hijo, dile a tu madre cuánto la amas. Le dará gran gozo. Seamos agradecidos a nuestro Padre Celestial por sus preciadas hijas. Ayudémoslas todo lo que podamos. Entonces, animemos a cada mujer que cuestiona su valor a tornarse a su Padre Celestial y a su Hijo glorificado por una divina confirmación de su inmenso valor individual. Testifico que si cada mujer procura esa seguridad en fe y obediencia, el Salvador se le dará continuamente a través del Espíritu Santo. Esa guía la conducirá a su realización, a la paz y a un gozo consumidor al magnificar su sagrada femineidad divinamente designada. El matrimonio es tan maravilloso. Siento pena por ti que todavía no has tomado la decisión o no has tenido esa oportunidad. Llegas a conocer a la otra persona muy bien. Con el tiempo comienzas a pensar igual que ella y tiene las mismas ideas e impresiones. Hay épocas en que eres sumamente feliz, tiempos de pruebas y de desafíos. Pero el Señor te guía mediante esas mutuas experiencias edificantes. Janine me enseñó en una ocasión de un hijo que estaba muy enfermo. Estaba en el hospital y falleció. Al manejar desde el hospital nos apartamos de la carretera y la retuve, la abracé. Ella lloró. Pero nos dimos cuenta de que lo tendríamos más allá del velo porque habíamos hecho esos convenios en el templo y eso lo hizo más fácil. La bondad de Janine me enseñó tantas cosas. yo era tan inmaduro y ella tan disciplinada, tan madura y tan espiritual. Estar casado trae tantas satisfacciones. Una noche despertó nuestro pequeño hijo que tenía problemas del corazón. Lo escuchamos los dos. Normalmente ella se ocupaba de los bebés. Pero esa noche dije, yo lo cuidaré por el problema que tenía. Cuando lloraba, su corazón latía muy rápidamente, devolvía toda la comida que había ingerido y ensuciaba la ropa de cama y yo sabía que eso era lo que había pasado. Lo sostuve muy cerca de mí entonces para calmar su corazón y su llanto mientras le cambiaba la ropa y las sábanas. lo tuve hasta que se durmió. En ese momento no sabía que fallecería pocos meses después. Siempre lo recordaré en mis brazos. Algunos padres no pueden tener los hijos que tanto desean para criar su propia familia. Soy testigo de que el Señor puede guiar a dichos padres a espíritus que Él desea que tengan en el hogar mediante el proceso de la adopción. Más tarde, cuando sus hijos se sellen en el templo por la autoridad del santo sacerdocio, son en todo sentido iguales a los hijos nacidos en el convenio. El matrimonio te ayuda a saber quién realmente eres. Proporciona un ambiente ideal para vencer cualquier tendencia a ser egoísta o egocéntrico. Creo que una de las razones por las que se te aconseja casarte temprano en la vida es para que no desarrolles rasgos inapropiados en el carácter que son difíciles de cambiar. Estoy agradecido porque el Padre Celestial hizo a la mujer más sensible, con una mayor capacidad de expresar amor, más capaz de demostrar paciencia y conservar las cosas de manera estable. Para la mujer, la diferencia que existe entre lo bueno y lo malo es algo tan vívido como blanco y negro, mientras que para la mayoría de los hombres vemos una variedad de grises. No teníamos discusiones serias en nuestro hogar, pero eso fue debido a una esposa bondadosa que siempre mantuvo las cosas con el equilibrio que correspondía. Mi preciada esposa Janine, aunque fue afligida con una agresiva enfermedad terminal, siempre encontró gozo en la vida. Entendía el plan de felicidad. Había recibido las ordenanzas del templo y estaba haciendo lo mejor que podía para merecer las bendiciones prometidas. Su diario personal registra, es un hermoso día de otoño. Fui a buscar la correspondencia y me senté en la hamaca o columpio. Me sentía tan feliz y contenta bajo el cálido sol, el dulce aroma de los árboles de alrededor. Estaba sentada y me gloríe en el hecho de que todavía estoy viva en esta hermosa tierra. El Señor es tan bueno conmigo. Cuánto le agradezco de que todavía estoy aquí sintiéndome tan bien. soy tan feliz que quiero gritar y bailar por toda esta hermosa casa como lo hace el sol con sus rayos en medio de las ventanales. Me encanta estar viva. Sé lo que es amar a una hija de Dios que con gracia y devoción vivió con todo el esplendor femenino de su recta condición de mujer. Amo a mi querida esposa Janine. Siempre estaba gozosamente feliz y mucho de eso provino del servicio a los demás. Aún cuando estaba muy enferma en su oración matutina le pedía a su Padre Celestial que la guiara a alguien que ella pudiera ayudar. Esa súplica sincera era contestada una y otra vez. Las cargas de muchos fueron aliviadas y sus vidas recobraron su brillo. Fue continuamente bendecida por ser un instrumento para el Señor. Discúlpame por hablar de mi apreciada esposa Janine pero somos una familia eterna. Aunque esté del otro lado del velo ese amor y aprecio del uno por el otro continúa creciendo y madurando. Confío en que cuando la vea una vez más del otro lado del velo en el futuro sepa que me siento mucho más enamorado y nos valoraremos aún más después de pasar este tiempo separados por el velo. Nos hemos acercado aún más mediante la bondad del Señor. tal vez te sientas solo y poco valorado y no veas cómo será posible tener la bendición de tu propia familia y tus hijos. todo es posible para el Señor y Él guarda sus promesas que Él inspira a sus profetas declarar. La eternidad es mucho tiempo. Ten fe en esas promesas y vive para ser digno de ellas a fin de que en su tiempo el Señor puede hacerlas realidad en tu vida. Ciertamente recibirás cada bendición prometida de la que eres digno. Ruego que eso sea de este lado del velo. Para concluir comparto un principio eterno que te asegurará una vida abundante y decisiva ya que seas soltero o casado. Me he dado cuenta de que la mejor manera de vivir es procurar saber la voluntad del Señor mediante la guía del Santo Espíritu. Él sabe lo que es mejor para ti. Con obediencia y fe te ayudará a hacer su voluntad en tu vida. Que el Señor te inspire, te guíe y ricamente te bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén.